Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La situación actual que atraviesa el arroyo Potiguí, que divide los distritos de Encarnación y Cambretá, se torna preocupante, y esto ya tomaron notas las autoridades de medio ambiente. La situación actual en la que se encuentra el Potiguí no es de la mejor. Hay varios factores, podemos empezar con el tema de la sequía que estamos teniendo. Que hace que el Potiguí tenga un tirante muy bajo, y al tener ese tirante tan bajo también, el escurrimiento es muy lento y no tiene capacidad de autodepuración, así que cualquier cosa que arrojemos o que llegue hasta el Potiguí les va a generar ese inconveniente. Y lo estamos teniendo y lo estamos sintiendo, y desde el punto de vista de la visión en sí, está en un estado, y el tema de la calidad del agua también se está deteriorando. Y bueno, esperemos que se tomen las medidas correctivas correspondientes desde la institución, desde la municipalidad. Hemos presentado ya hace casi un mes atrás una nota de preocupación sobre el estado que se encuentra, urgiendo la necesidad de aplicar las medidas correctivas. O sea, hay que mantener eso, tenemos que limpiar, tenemos que dragar, o sea, hay una serie de cosas que es necesario hacer. Y también entender que la situación meteorológica mismo en la que estamos, o el clima mismo en la que estamos, no ayuda, no ayuda, no ayuda, y bueno, hay que reconocer que no está en buenas condiciones y hay que actuar rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es la limpieza, la limpieza actual, sacar todo. Segundo, lo que tenemos que hacer es que todos los servicios de saneamiento funcionen. ¿Qué significa? Que esas estaciones elevadoras líquidos cloacales, que son las estaciones de bombeo, funcionen a pleno, porque caso contrario, sabemos que ellos vierten en crudo. Todo lo que es el sistema de recolección de residuos funciona a pleno. Desde el municipio de eso nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible para mantener eso en buenas condiciones y creo que en un alto porcentaje se está haciendo bien. Así que todas esas situaciones, la parte de saneamiento básico es fundamental, es fundamental. Y después es que también se hagan las limpiezas correspondientes. Ahí tendría que entrar un equipo fuerte, un equipo de muchas personas, para poder hacer la limpieza. Es un rastrillaje. Porque, ¿qué es lo que vemos? Que hay muchas plantas acuáticas hoy en día, están llenas de esas plantas acuáticas. En el fondo hay lodo, hay lodo, por eso decíamos que tiene que ser un trabajo integral. La calidad del agua se deteriora y es una preocupación para las autoridades pertinentes por el estado en que se encuentra actualmente el subembalse del Potir.